Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Julio Frías es mi nombre y presentando este ciclo de charlas desde el provincial, desde acá, desde el escenario del Teatro Provincial Juan Carlos Arabia y en esta oportunidad la charla fue con un virtuoso y muy joven y talentoso pianista salteño. Estoy hablando de Daniel Campos, con quien tuvimos oportunidad de hablar en su visita a Salta, esta breve visita que tuvo, para conocer sobre esa actividad que viene desarrollando desde que se recibió hace ya unos años en la Escuela de Música de nuestra provincia y que actualmente reside en París. Los dejamos con Daniel Campos. Daniel Campos, bienvenido una vez más a Salta y en especial al Teatro Provincial. Gracias, gracias Julio por la invitación. Al contrario. Daniel, hoy concertista de piano, con 20 años viviendo en Francia, pero que comenzó, como comenzamos quizá muchos, Guaiti, en distintas, por curiosidad, ¿no? Bueno, esto de acercar la oreja a la pared a los 8 años, ¿así fue? Tal cual, sí. Justamente me acordaba mucho de esas anécdotas con mi familia. Esta mañana que tuve la oportunidad de ver una nenita que trabaja piano en un conservatorio y con la pandemia no tuvo más clases, está como sin motivación, qué sé yo. Y claro, yo veía los cuadernitos típicos de los conservatorios privados, no como en la Escuela de Música. Pensar que, claro, yo aprendí así con el conservatorio, que era la Casa Alindante. Como bien te acordás que me fascinaba escuchar los alumnos que tocaban con esta persona que era muy querida, Yolanda de Venone, y le decíamos tía. Y yo escuchaba en la pared. Y me calmaba, porque era bastante terrible. ¿Ah, sí? Sí. Pero, ¿y cómo hacías? ¿Teniendo hermanos? ¿Jugabas con ellos o...? No, yo siempre tenía como una bandita aparte, así, y mi hermana ya tocaba el piano. Y entonces eso me motivaba todavía aún más a querer escuchar qué pasaba del otro lado del muro. Y además tus papás melómanos. Sí, siempre escucharon música. Mis abuelos escuchaban mucho tango. Mi abuelo materno tuvo hasta una orquestita, así, de tango y folclore en el restaurante que tenían. Bueno, cuando se fundió, se fundió todo. Pero él siguió tocando la guitarra, mi mamá cantaba con un seudónimo en la radio, folclore, cosas que no eran muy bien vistas en la época. Claro. Pero, sí, siempre hubo ese amor a la música. Tanto la música académica, que es lo que llamamos clásica, o la música local. Así que siempre me gustó los dos, ¿cómo se llama? Bolí. Los dos estilos. Los dos estilos, claro. Y hasta al punto de ni siquiera diferenciar. La música es un lenguaje y después hay estilos que a uno les gusta más, los trabaja más, o les es más accesible. La pasión por la música. Una cosa que yo siempre dije, una cosa es escuchar, otra cosa es oír. Una cosa que te guste y otra que tengas pasión. ¿Cuándo te agarró la pasión? Es muy interesante porque el gusto estaba, como digo, desde chiquito. Y la pasión, también me acordé de eso hace pocos días, que fui a comer unas empanadas en Doña Salta. Y bueno, salgo y me quedo quieto porque, claro, estaba pasando en los altoparlantes, Alfonsina en el mar, en la versión de Mercedes Sosa. Y me quedé, a pesar de que ya había apagado todo, me quedé escuchando porque la pasión vino ahí. Yo era muy chico cuando estaba también comiendo unas empanadas acá en la Plaza del Nuevo de Julio con amigos músicos. Que pasó un tipo preguntando cómo se llegaba a la peleta municipal, no sé qué, hablaba con mucho acento. Entonces le preguntamos dónde era y él era armenio. Y como le ayudamos, lo llevamos a la parada del colectivo y todo, nos dijo que nos quería invitar a tomar algo. Pero nosotros teníamos clases. Entonces dijo, mañana nos veamos, yo les invito a algo. Nosotros ni le creímos al armenio. Pero al día siguiente volvimos a, Tobias se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Por si acaso volvieron. Por si acaso volvieron y estaba ahí con su trapo ahí. Y era antropóloga, había venido por las momias. Ah, claro. Y entonces Agarroles dijo, bueno, los quisiera molestar un poquito más. Y nos pidió indicaciones de dos, tres cosas en la ciudad. Y dijo, ¿y dónde hay un lugar donde comprar discos? Porque yo quiero comprar discos de Mercedes Sosa. Esta cantante me alucina. Y yo, bueno, lo llevamos a Musimundo. Entonces lo llevé a Musimundo y él empezó a elegir así. Y dije, ¿pero dónde le viene tanta pasión a este señor? Por Mercedes. Que es tan lejos, ¿no? Por Mercedes Sosa. Y yo me acuerdo de que agarré y vi un CD que costaba 26 pesos, que era todo lo que yo tenía en mi bolsillo. Y dije, me voy a comprar, porque era la misma imagen de la partitura de Alfonsina de Almar, que yo siempre quise tocar, en el conservatorio este de mi tía. Y que ella me decía que no, que era difícil, que en algún año me la iba a enseñar y no sé qué. Yo ya estaba acá en la escuela José de Carlici. Con mucho cariño, aprendiendo, todo. Pero no estaba esa pasión que te hace decir, yo quiero hacer esto, no me importa el resto. Y me acuerdo de que volví a mi casa, me habían comprado un equipo de música, pongo el CD, claro, porque yo era tan chico, tenía 12 años, una cosa así. Y digo, ah, esta es la cantante de la partitura, esta. Yo ahí hice la relación. Y bueno, pongo y empieza por la blanda arena, y me queda así, quieto, en la sala de la calidad de la voz. Y a partir de ahí yo dije, yo me viña a la casa de mi profesora, y dije, yo quiero hacer lo que hace esta señora con los dedos. Y a partir de ahí, dije a mis padres que quería dejar el colegio, no quería ir más a la escuela. Iba dos veces más a las asignaturas de la escuela de música. O sea, si había una hora de armonía, yo iba a dos. Si habían dos de coral, yo iba a cuatro. Y multiplicaba el tiempo en la escuela de música. ¿Y a qué edad diste tu primer concierto en Salta? De participar en los ciclos de conciertos, era chiquito, tenía 10 años, que ya tocaba en el Salón Blanco, con otros amigos, qué sé yo. Y a partir de ese momento, de la pasión, el objetivo era así, lograr el recital solo, ¿no? Entonces al año siguiente toqué con Irene López, una amiga que hoy es universitaria, profesora, y como que no me lancé, dije, hagamos medio recital cada uno. Y la pasamos bien, funcionó. Y ya a los 16 ya tenía mi repertorio para hacer un recital solo. ¿Hasta qué llegó el momento de la beca? Y lo que me incentivó fue que el señor, ¿cómo se llama? José Mario Carrer, crítico, criticó las obras, que está súper bien, que seguramente le faltaría tal cosa. Como siempre, muy constructivo. Y aparte me citó a su despacho para hablar del recital. Y al final puso, Daniel, el mundo te espera, esta es la ruta. Y eso también es como que... Le clica. Le dio algo. Fue así como el acicate que te impulsó. Sí, faltaban. Entonces ya el objetivo de obtener el diploma en la Escuela de Música era enseñar, porque siempre me gustó. Bueno, vengo de una familia de docentes, mi mamá, mi hermana, mi hermano también. El hecho de transmitir siempre me gustó. Entonces yo quería poder enseñar y... Pero no enseñar porque quiero que aprendas de mí, no en ese sentido, sino en el hecho de compartir. Y que pueda acceder a lo que yo accedí. En el mejor sentido de la enseñanza, no en el sentido griego de la palabra, ¿no? Pedagogos, formador de alma. Pues sabés que una de las pocas cosas, creo que la única cosa, me gusta mucho el cine y todo, pero la única cosa que me hace llorar de emoción, el cine ni el teatro, insisto, es la música. Siento y lagrimeo. No me doy cuenta que empiezo a lagrimear cuando escucho algo. Es la única expresión, y eso que veo en muchos cine y todo, que realmente es como si tocase con un dedo el alma. Hay algo que te toca y no me preguntes por qué ni qué es. Y una de las cosas que tiene la música para mí es que tiene un lenguaje que lo sé interpretar, pero no lo sé hacer. Descubrir cómo se hace, qué te provoca. Claro, puede venir quizás de ahí. Yo siempre pensé que era un privilegio para mí hacer música en el sentido de que, viste, vos querés ver un cuadro de Rembrandt, te vas al Rijksmuseum, bueno, lo pronuncio re mal, pero es el de Holanda, y está ahí. Te apasiona la poesía de Alfonsín Storny, por ejemplo, bastan las compilaciones. Sin tratar de poner estratos entre las artes, son todas muy sensibles, pero la música no está plasmada. No es física. No, es una vibración, y el órgano que nosotros vibra es el corazón. Entonces, eso es lo que yo, por ejemplo, trabajo mucho con mis alumnos, cuando se empecinan que no me sale tal pasaje de dedo, pero la música es algo que sale del corazón y va al corazón. O sea, trabajemos primero eso y si la intención del compositor, que la escribió hace 200 años, por hablarte de un Beethoven o de un Chopin, si esa intención la captaste, seguramente el dedo se va a dar maña para técnicamente encontrar los medios. Ahora, hay grandes nombres dentro de la música clásica que algunos se caracterizaron por la rigurosidad en términos de disciplina, y otros justamente por el salir de los límites, el traspasar esas barreras y permitirse plasmar lo que sentían. Y algunos eran totalmente salvajes, como Niccolò Paganini. Sí. Y eran salvajes. O rebeldes. Pero salvajes a ese nivel increíble. Sí, sí. De Boussy, por ejemplo, dicen que era un odioso, que criticaba a todo el mundo, que hacía todo al revés de la corriente. Y bueno, creo que esa es la sal y la pimienta que le faltan a las comidas. O sea, también hace falta gente así. Si no, la música hubiese sido siempre codificada de la misma manera. Claro, con la gran diferencia que en aquellos tiempos no se podía registrar la música, grabar, sino que había que reproducirla a través de las partituras. Claro. Gracias por el cafecito, está muy rico. Está bueno. Ahí, escuchando un poquitito, la música académica, música clásica, en algunos casos se nutrió mucho, sobre todo en Europa, de lo que eran los ritmos folclóricos y las costumbres. Sí, montón. Quizá lo que me entra más en la cabeza me acuerdo es la polonesa. Un montón. Acá en Argentina, creo que fue, no me acuerdo quién lo hizo, pero muy pocas expresiones hay de ese tipo. Sí, están, lo que pasa es que quizás no se las programa tanto en la actividad cultural de los artistas. O sea, es parte de la responsabilidad nuestra. Claro. de cómo poner un concierto de Brahms y en ese sentido tenés razón. La música de Béla Bartóz que viene del folclore de Hungría, Chopin es Polonia pura. Los alemanes, te das cuenta que son ritmos musicales alemanes. Incluso los franceses que no viene de un folclore preciso, te das cuenta que está impregnado de la cultura francesa, de los códigos. Y nuestras músicas también y hay un montón de compositores. El más destacado mundialmente es Alberto Ginastera y fíjate que a Pia Sola en Europa lo encontrás en las disquerías de música clásica, de popular, de música del mundo, de jazz, o sea, inclasable, no se lo puede... No se lo puede clasificar. No, no. Y entonces yo pienso que sería interesante y hay una movida de muchos artistas que vienen a esta parte del hemisferio a difundir la música europea, pero que allá nos encargamos de difundir también la música nuestra. Alberto Ginastera es un caso particular, ¿no? Es muy estudiado en Europa. Sí, sí, sí. Y es más, si uno escucha un pocotito de Pia Sola, también escucha alguna fuga de Ginastera. Sí, sí, sí. Siempre están... Están siempre constantes. Sí, sí, sí. E inclusive posteriormente también varios autores tomaron hasta esa forma que tiene, no sé, un malambo en el fondo porque son percusivos netos típicos de Pia Sola. Sí, sí, sí. Gracias. Ahora pasemos del otro lado, ¿no? Sí. Del lado del auditorio. Sí. Mucho se dice que la música clásica es una música excluyente. Sí. Y desde hace unos años a esta parte hay una tendencia de parte de un grupo y que yo aplaudo de hacerla inclusiva, ¿no? Porque para salir de esa etiqueta por ahí antipática que le colocaron otros, yo creo que ni siquiera los propios músicos, ¿no? Y hacer que la gente que nunca tuvo oportunidad de escuchar música clásica y sin tener conocimientos cabales de música, la pueda disfrutar. Sí. Y en el caso tuyo, vos, a través de tus masterclass, das esa oportunidad, ¿no? De que gente pueda asistir a escucharte. Trato, claro. El objetivo es eso. Después sí se logra, no sé. Pero sí, en general da buenos resultados. Y no solo en la masterclass, en los conciertos también tuviste la oportunidad de ver. O sea, nunca me salgo con el frac a tocar ahí y que el otro capte lo que se supone que tiene que captar porque sabe de antemano lo que vino a escuchar. Y no, ¿por qué tiene que saber? Y aparte la persona se desplaza, paga una entrada. Bueno, las circunstancias de hoy han cambiado, ¿no? Pero viene a ver. Entonces a mí me parece un acto muy poco empático de servirle las cosas que es como si fuese un gran restaurante, sirven, estás obligado de apreciar, pero nunca te contaron el menú. Claro. Ni por qué ese día se eligió esa carta. Entonces, yo parto del principio más de ir a comer a la casa de la abuela. Bueno, hoy porque se me ocurrió no sé qué, tal idea, estaba pensando en los amores perdidos, elegí tal y tal obra, tal y tal plato con tales ingredientes. Fíjate que en esa época el tipo lo escribió por tal razón y hoy en día esto se puede apreciar de esta manera. Y ahí sí la música se comparte. Es una experiencia que la he visto en otros artistas, no solo yo o alguno. Hay un montón de gente que lo hace y prefiero eso si bien se corta la magia del concierto porque el concierto también tiene esa componente mágica, que uno, como vos decís, venís, te sentás, escuchás, se te pianto un lágrimo para citar el tango. No sabés por qué, te tocó la música, no sabés qué es, no sé qué, y salís y está la plaza 9 de julio o de pronto volvés a la realidad. Eso también cuando está el artista mismo, ni siquiera otra persona pero el artista mismo diciendo bueno, Piazzolla escribió esto en el año tal y no sé qué, cortás un poquito eso. Pero creo que vale la pena cuando el público se está justamente renovando y se están incluyendo otras cosas. La última vez que toqué para el Mozarteum me agradó mucho que el presidente del Mozarteum argentino, Filial Salta, me llamase espontáneamente para decirme, mira, hay unas escuelas de la isla, no sé de dónde más, que son chicos que tienen 12 años, vos viste cómo son los adolescentes y les cuelgo que hice acá, me gustaría que vengan y que descubran lo que es un piano, qué haces vos con eso, sí, sí. El teatro de 400 butacas que hoy tiene la Fundación Salta estaba lleno de chicos de 10 a 13 años. Y vos sabés que es importante lo que decís. Es genial. Es genial porque hay cosas que uno no valora, lo valora de grande, pero mi acercamiento a la música académica, yo creo que todo lo que hizo mi generación fue gracias a Fantasía de Disney. Claro. Ahí empezamos a descubrir lo que era porque nos quedaron grabadas las escenas junto con la música y después vas a buscar la música y si un chico de 14 años viene acá y te escucha tocar un piano y descubre la sonoridad que tiene, de 100 chicos cuatro o cinco sabés que me la queda enganchado. Claro. Sí. Eso es maravilloso. Sí, porque el arte pasa sobre todo por la percepción, ¿viste? No es algo que estudiadas con los libros y decís bueno, ahora me gusta la pintura. Te llega o no. Es sensorial, es percepción, entonces hay que multiplicar todo tipo de actividad sin hacer tampoco un viva la pepa, ¿no? Pero cuando hay cosas originales hay que aprovechar. Sí. Vos sabés que yo soy un tipo que tiene las orejas para que no se me caiga el barbijo. No tengo oído para nada. Para nada. Y los lentes. Están buenos esos lentes. Sí, y me es útil porque puedo ver. ¿qué pasa por tu cabeza cuando estás interpretando algo? Yo sé lo que pasa por mi corazón. Sí. Pero ¿qué pasa por tu cabeza cuando estás interpretando algo? Justamente lo hablo mucho con mis alumnos porque es medio una patología psicológica, no se me pasa nada. A mí se me pasan las notas, las indicaciones, todo eso cuando estoy trabajando una obra. y cuando ya soy capaz justamente de no pensar más en la obra, sino de dejarte tocar. Que fluya. Es raro porque uno utiliza su mismo cuerpo, ¿no? Pero cuando te sentís que vos estás ahí al mismo tiempo que estás tocando y ya no pensás nada, yo ahí digo, bueno, ahora esto lo puedo tocar en público, puedo hacer partícipe a otros. ¿Vos sabés que con lo que escriben dejan de, publican para dejar de corregir? ¿Cuándo dejas de ensayar? ¿Cuándo decís bueno, ya está? Cuando no pienso, cuando no pienso más en mí, si estoy haciendo los bienes, si hay notas falsas, como si la pifié, cuando dejo de controlar, de verificar, cuando salió el auto del taller. Bien. Y en general se opera algo, se opera, ya estoy pensando en francés, pasa algo que es un fenómeno bastante, como te decía hace rato, patológico, que hay una especie de desdoblamiento. Yo pienso en lo que voy a hacer, pero al mismo tiempo dejo de pensar, estoy captando. Entonces, hay un fenómeno de recepción y siento en la pieza como que viene el compositor, cualquiera que sea, su presencia, su esencia, y al mismo tiempo yo, hay una parte mía que está viendo así la partitura y que tiene que ir siguiendo todo lo que trabajaste. entonces cuando hay ese desdoblamiento, recepción, emisión, recepción, emisión, te transformas como en una especie de tubo, de canal, porque pasan las cosas. Y fíjate vos que una persona, un músico que toca un instrumento se le llama eso, interpretares, alguien que se presta para, ¿no? Mira qué bueno. Un intérprete. Entonces creo que cuando uno no está al servicio justamente del compositor de la música para transmitirla a otro, no estás preparado para tocar el público. Capaz que sí para la performance, pero seguramente va a salir tu ego, tu manera de ver la vida, las cosas, la música, y en realidad la escribió otra persona. Y cuando las escribió sobre todo hablando de los músicos y compositores clásicos, es maravilloso cuando uno descubre el entretelón de la circunstancia o las circunstancias que rodearon a esa composición, ¿no? Como por ejemplo las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿no? Que uno hasta se emociona con alguna de ellas, pero cuando conoces los entretelones de cómo hizo Vivaldi para componerlo y qué dice entre comillas, ¿no? En cada uno de sus movimientos. Es maravilloso. Es maravilloso. Y ahí viene eso, mira en qué caso realidad, ¿no? Cuando hablabas de tu masterclass, permitís que un montón de gente que nunca escuchó nada, puede decir, bueno, Piazola escribió esto y eso aquello, también le das eso y eso para mí es muchísimo más importante para iniciarse en la música. y sí, porque fíjate vos, a todos estos genios de la música, sea del género que sea, la gente como que lo deifica, Como uno cree que bueno, que son genios, que escribieron, no les quito para nada eso, al contrario, pero habría que ver cómo en realidad no es que porque son genios escribieron eso, es porque es al revés de ese proceso, porque yo ando divorciándose con denuncias en la policía, con hijos perdidos, sin plata, condenados por el poder político de su propio país, con Prokofiev, por ejemplo, o perseguidos o lo que fuere y con normas, son siete notas, cuatro figuras principales, barras de compás, una métrica, leyes de armonía de cómo tenés que escribir los acordes, o sea, con tanta regla de la vida y del arte mismo, el tipo, todo eso que vive lo pone en música, ahí está el genio. Una pregunta tonta, si te pido que te definas, ¿sos a ti o sos Mozart? ¿sos Bilevan o sos Telenius Monk? Creo que nunca me puse la pregunta porque de alguna manera definirse un poco es limitarse, también, ¿no? pero soy esencialmente 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 melancólico. Más romántico. Más al romanticismo. O sea, que siempre me va a tirar más una música que haga, que llame a los sentimientos más que al intelecto, por ejemplo. tenés a parte de esa característica de ser muy generoso al compartir el conocimiento desde ese lugar de humildad, además sos muy agradecido con Salta porque cada vez que venís o que tenés oportunidad haces alguna presentación, algún concierto, alguna masterclass, das de eso con lo que vos te nutriste acá, ¿no? Sí, 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 claro, porque si bien es cierto, bueno, ya hace muchos años que vivo en Francia y aprendí de muchas corrientes en Europa de maestro, fue muy importante la formación de aquí. Fíjate que por una cuestión de rebeldía de joven, cuando yo llegué a París, bueno, no quise entrar en ninguna institución pública para tener el diplomita, tal, yo fui directo a estudiar con Monique de José, la gran pedagoga que había publicado libros, discípula de Alfred Cortó, de Dwayne Fischer, cenaba con María Cala, era la mejor amiga de Dino Lipatti, o sea, mujeres, estás muy bien, un medio artístico de leyenda. Entonces, yo dije, voy para ahí y gracias a la vida, al universo, a Dios, a todo, trabajé 15 años con ella y sigo en contacto y a pesar de todo eso, cuando ya uno va creciendo, se me fue un poco a la rebeldía, dije, bueno, estoy en un país en el que tengo que pagar impuestos, en el que tengo que vivir, etcétera, etcétera, uno busca también un poquito el parar la olla, ¿no? Entonces dije, bueno, con todo el bagaje que tengo, el director del conservatorio me dijo, mira, ¿por qué no haces revalidar todo lo que vos conocés, que allá se llama la experiencia adquirida con el diploma que se dirá a cualquier persona que se forma durante 5 años cuando tenés 20 para el profesorado de Estado, o sea, el diploma de Estado francés. Y yo, pero a mí no me van a dar nada, así yo acá vine directo a estudiar con una persona fuera del medio oficial, y me dice, no sé, yo, nosotros te pagamos la formación, lo hacemos, bueno, vino la bendita y me puse a hacer la monografía, mi experiencia pedagógica, etcétera, etcétera, y la mandé al jurado. Me hicieron una entrevista, y hablaron, estaba fascinada la gente, decía, cuéntanos de Escaramuzas, y cuéntanos de su profesora de Carbonelli, y por qué en Buenos Aires, y Salta, y no en Buenos Aires, y no sé, y la lista de materias que yo puse fue todo revalidado, o sea, voy a decir, no estuve en una escuelucha, no sé dónde, en Sudamérica. O sea, tuviste tu reconocimiento, el instituto tuvo el reconocimiento, claro, a través de la institución, claro, pero sin hacer nada extra, digamos, o sea, ellos validaron mi experiencia, y se llama así el diploma VAI, o sea, variación de lo adquirido por experiencia. Claro. Entonces, al final, bueno, después de 20 años de vivir ahí, tengo el famoso diploma de Estado francés, que a mí no me hace ni mejor ni peor profesor, simplemente me asegura, por ejemplo, en un periodo de pandemia, tener un salario, a pesar de que esté todo cerrado. Claro. O sea, que me vino justo. Pero la anécdota viene por lo que vos estabas diciendo, la formación de aquí fue importante y tuvo su peso. Y aparte, no sé si a ustedes les pasa, yo creo que cuando uno tiene en su cabeza todavía el recuerdo del aula, la profesora tal, si te viene el recuerdo, es porque fue un buen profesor. Sin duda. Daniel, nos encantaría seguir charlando, pero el tiempo a veces es tirano, como dicen. No tenés que invitar a charlatines, ¿viste? Como yo. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Buenas tardes. La pasé fantásticamente bien. Espero que vos también. Sí, sí, seguro. Y hasta pronto. Sí, espero. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.